Atentos. Es que nos traja la persona que tiene el talento, la persona que van a trabajar. Bueno, señores, otra vez, buenas tardes a los que están sintonizando en este momento. Tenemos un invitado. Él es dirigente comunitario, él es dirigente perreminista, sí, sí, un ex expirante, arregidor, querido en la circunscripción número 3, conocido por muchas personas. Y él está con nosotros porque quiere hablar de varios temas. Esos temas como son denuncia que quiere presentarles a todos ustedes, sobre todo lo que está pasando en un área de aquí del municipio Santo Domingo Este. Y claro, estoy acompañado de Fernando Buitrago y el señor Robert Veras, conocido por todos ustedes como el Brujo de la Política. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Robert, placer saludarte. Igual es Manuel Luis, mi placer es mío. Igual es mi compañero, para mí yo estoy aquí como un galardón. Dos figuras muy importantes. Quise ponerte ahí, entre el medio de esas dos figuras, porque son conocedoras en lo amplio y en lo estricto de todo lo que tú puedas presentar ahora, quizás una queja, quizás una denuncia que tú tienes. Y hablaremos también de lo que está pasando con la base del PRD, que están exigiendo algunas cosas. La base del PRD está fuera del PRD. Digo, del PRM, señor. Muchas gracias, Fernando. Dígame, Robert, ¿cómo está todo? No, hermano, todo bien, de verdad. Agradecido siempre, dar gracias a Dios por un día más de vida. Y nada, bendecido. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y para mí es un privilegio, de verdad, que mucha gente quisiera estar aquí en este lugar y no pudiera estar hoy. Te voy a decir que tengo un amigo que falleció, estamos de luto hoy porque falleció un líder de nuestro movimiento. Sí. De verdad, inesperadamente, pero agradecido de Dios siempre. Y falleció el padre del regidor Robert Arias. Ah, y el padre del regidor Robert Arias, amigo mío, personal. Por COVID. El COVID se lo llevó. Por COVID-19 se lo llevó, lamentablemente. Pero tú me estuviste hablando hace unos días, Fernando, que estaba... No, ese era el padre de Abel Matos. De Abel Matos, ese no corrió la misma suerte. Ese no corrió, por suerte, la misma suerte. Lamentable. Robert Arias ha sido una persona muy importante. ¿Tú te catalogas político o comunitario? Yo soy más comunitario que político. Las dos cosas. Pero te tiraste a regidor, ¿por qué? Si tú eres comunitario. Ah, tú eres más político que comunitario. Fui precandidato a regidor. Ok. Más comunitario que político. Entonces, ok, yo no creo... Bueno, está bien. Se te ve más político que comunitario. No, no, tú sabes que eso lo separo. ¿Qué es lo que está haciendo lo comunitario? El comunitario no tiene que tirarse al regidor. Pero ¿cuál es la denuncia? Oye, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si nosotros como comunitarios no cogemos la batuta, lamentable caso, no podemos dejar... No, eso es cuento. Eso es cuento. A nosotros no cogemos nuestra comunidad. Eso es cuento. A mí me duele la comunidad. Todos los que han dicho, todos los que han dicho que los regidores de ahí lo han hecho mal, cuando han llegado han hecho la misma vaina. Bueno, ese cuento. Adiós. Pero ¿cuál es la denuncia? Adiós que nos guarde. Adiós que nos guarde. Yo lo que creo es que Robert va a hacer la diferencia. Exacto. Yo creo. Estamos trabajando para eso. Si tiene gente y lo dejan pasar en sus bases. Vamos a ver qué pasa. ¿Tú eres perremeísta? Somos perremeísta. Ah, pues esas bases son difíciles. Pégate con los que ponen el panito y vas a salir regir. Ay, ¿qué es lo que están haciendo los comunitarios? Conociendo dos, tres gentes y después se enganchan a políticos. ¿Qué? Bueno, pero ¿cuál es tu denuncia, Robert? Que te estamos maltratando. No importa, no importa. Bueno, antes de nada, Robert, vamos a hablar con las imágenes. Vamos a ver. La denuncia y el antes y el después y el después del después. Porque oigan, como esto, ¿verdad? Lo primero es que a ese lugar se había hecho una denuncia en este mismo programa, pero luego fue el... Explícame tú, luego fue el alcalde. Mira, a ese lugar donde estuve presentando ahí, yo mismo llevé la vicealcaldesa. Bien. Y presentamos una problemática que hay ahí y se hizo un mediante prácticamente. Yo le dije a la vicealcaldesa, sí, queman la calle y no hacen un filtrante, no destapan esos hoyos que están ahí y van a volver a la misma situación. Pues pasó que hicieron un mediante, quemaron la calle y dejaron los filtrantes. Y tú ves cómo está ese hoyo ahí, tú ves. Ahí no le pudieron hacer nada a ese hoyo, lamentable caso. ¿Quién no le hizo? Oh, pero ¿quién? Eso le toca al ayuntamiento resolver esa situación. ¿Dónde queda eso? Eso queda en la carretera de Mendoza llegando a la grúa, frente a una escuela de los Alifonso. Ahí estaba obra pública. Ah, la famosa escuela. Ahí estaba obra pública trabajando, pero eso de tapar los hoyos le toca al ayuntamiento. ¿Qué le cuesta al ayuntamiento? No, no, necesariamente. Están trabajando juntos, pero... Exacto. Pero hagan las cosas bien. Ese tema, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién llegó primero, la escuela o la calle? No, la calle. La calle, la calle. ¿Tú estás seguro? La calle, señor. Porque en esa zona, en esa zona, se construyó y después se ha pedido la calle. Yo conozco la zona, ¿eh? No, no, no. Conozco la zona, en nuestro medio hablamos el tema, pero eso fue hace como un mes que se... Pero ¿cuál es el objetivo de tu denuncia? ¿Cuál es el objetivo de la denuncia? El objetivo de la denuncia es, señores, que si vamos a hacer un trabajo, vamos a hacerlo bien. ¿Qué nos cuesta a nosotros meter un camión de esos que le tapa los hoyos? ¿Verdad que sí? De tapar el fritrante y hacer un trabajo bien para cuando llueva, pues el agua se pueda resolver y no se quede el agua posada ahí. Esa es la denuncia, que nosotros podamos hacer un trabajo bien. O sea, que el fritrante, cuando llueve, se quede el agua ahí. Se quede el agua posada, hermano, porque no hicieron nada. Seguimos lo mismo. Seguimos lo mismo. Hicieron un hallante prácticamente. Entonces, nosotros hacemos llamados. Yo, yo, disculpa, pero yo, o sea, ya, o sea, ¿por qué se tapa? Llama ahí al hombre para que diga. Ya, Garibaldi cogió para allá. Fijaniero Garibaldi. Bien. ¿Por qué se tapa? Si eso se hizo, de todas maneras hay manera de, o sea, eso está bien, nosotros lo publicamos incluso. Pero si la pregunta es, ¿y por qué se tapa? ¿Por qué se tapa? Porque no se está haciendo el trabajo como el, hermano. ¿A qué, a qué, a qué? Ustedes no lo cuidan. ¿A qué tú le llamas a hacer el trabajo? No lo cuidan. Porque es la obra. Aquí, aquí los fritrantes se tupen, los fritrantes se tupen. O bien porque... Por basura. Por basura casi siempre, o sea. Es por basura. Si no, si no, tú lo que ves es agua ahí. Se tupe por basura, pero oye lo que pasa. Ya está el problema. Esto es de todo, ¿eh? Llevamos, sí, llevamos el problema, ¿verdad? Llevamos la obra pública, señores. Haga el trabajo bien a eso. Bueno, primera, primera denuncia, primera denuncia que recibimos nosotros. Los moradores, los moradores de esa comunidad están locos por hacer una huelga. Que hagan huelga, ese es su derecho. Que lo hagan, es su derecho. ¿De cuándo está eso así? Tiene unos cuantos meses así ya. Cuando va a entregar limpio y destapado. ¿Cómo es eso que queremos? Se lo vamos a entregar limpio y destapado. Ahora, ustedes tienen que cuidar. Claro, que lo cuiden, que lo cuiden. Mírame la cámara, mírame la cámara. Mírame la cámara, porque tú estás filmando. Yo no sé a nombre de quién estoy hablando. Yo vuelvo y lo repito. Tú me vas a hablarte de un tal Garibaldi, no sé quién es Garibaldi. Explícale a la gente que está en su lugar de quién es Garibaldi. Garibaldi es el encargado de obras municipales de la alcaldía. Entonces, tú le estás diciendo a Robert ahora mismo, díselo, que se lo van a entregar con... Tengo que ser... Lo van a entregar, listo. Tengo que ser objetivo. Es la primera... Óyeme, nosotros andamos toda la ciudad. Hay un montón de filtrantes de eso, porque los tres camiones, cuando esta administración llegó, los tres camiones que limpian filtrantes, los tres estaban desbaratados. Parados ahí. Parados. Ahora mismo hay en funcionamiento, no solo ahora. Es la primera vez. Hay un montón de filtrantes todavía por coger, ¿eh? Un montón. Posiblemente se sea uno de ellos. Pero es la primera vez que yo oigo que por donde pasó el ayuntamiento se hizo mal trabajo. Se hizo mal trabajo. Mira, nosotros tenemos denuncias de todos los lugares por donde no se ha ido. Sí, pero Garibaldi no ha ido. Ustedes tienen fotos de cuando ellos estuvieron ahí. Ahora bien. Ustedes tienen, yo pregunto, porque yo sé que esa situación estaba. Ustedes tienen fotos de cuando la gente de la alcaldía estaba ahí. Porque a toda hora hay que sacarle fotos. Tenemos fotos de cuando está obra pública trabajada. Mándame. No, obras públicas. Tenemos fotos cuando está... Obras públicas o el ayuntamiento. Obras públicas o el ayuntamiento. El ayuntamiento y obras públicas van de la mano. Ahora, obras públicas en su parte. No, no, no. No, no, no. ¿Entiendes? Tiene que hacer su parte. Ahora, a mano de esa situación ahí. Vámonos al almirante. ¿Qué pasa con el almirante? Donde hablamos con la vicealcaldesa. En el almirante... Pero es que la vicealcaldesa no es la que se encarga de eso. Es que hay una dirección de obra. No, no. Es que es la dirección de obra. Cuando es espacio público, tú vas a la dirección de espacios públicos. Cuando es un problema comunitario, tú vas a ver a Angelita. Y cuando es un espacio de obra, tú vas a la dirección de obra. Yo mismo... La vicealcaldesa está dedicada a ciertas cosas, pero no es la que está teniendo su directo. Yo mismo estuve hablando con el ingeniero Caribaldi de una situación que hay en la Miguel Díaz. Y en la Miguel Vallete no se puede pasar. Señora, ¿qué es lo que queremos que las cosas se puedan hacer? La ciudad entera está así. La ciudad se recibió así. ¿El alcalde sí o no? La que... Que el alcalde es... No está haciendo nada. Y... Espérate, espérate, no. Y el alcalde... No, espérate, 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 espérate. Es una campaña. No, no. Espérate, espérate, espérate. Es una campaña. Recuperó los mercados, ¿sí o no? No estamos en campaña. Recuperó los mercados, ¿sí o no? No, no, que tú no tienes razón. Recuperó los mercados, ¿sí o no? Recuperó el cementerio, ¿sí o no? Se ha limpiado toda la canaleta de la marginal de las Américas que son kilómetros, ¿sí o no? Se está recuperando el busto a Duarte, ¿sí o no? Se recuperó el parque Duarte. Y los mercados lo va a dejar fuera. Y los mercados, o sea, ¿cómo? Y ahora mismo tú puedes llamar a Garibaldi y te va a mandar el mapa, el mapa de todos los filtrantes que sean. Una cosa es que tú tengas una denuncia, yo eso te lo compro. Y otra cosa es llegar y decir que no se está haciendo nada. Porque es falso que no se está haciendo nada. Tú podrás atrasar a la alcaldía donde te... Yo he... Andado por la calle principal de la marginal. Claro que sí, yo andaba por la calle principal de la marginal. Claro, donde tú quieras. Andado por la miguelo de la marginal. Donde tú quieras. Andado por la miguelo de la marginal. No, 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 eso es campaña. Eso es campaña. Eso es campaña. A vez que...